¡Pawetka! 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 Quisi morar a la mano trabajando. Quieren salir a saqueando y suena y suena. la verdad ahorita de entrada la primera diferencia es la primera vez que 30 años de las opciones pero no por eso quiere decir que tengamos la menor experiencia el contrario traemos muchas ganas de hacer las cosas y sinceramente la campaña que hemos venido viviendo desde el primer minuto del pasado domingo 5 de abril pues ha sido caracterizada por el gran ambiente de fiesta de mucha emoción y cada día se va sumando mucha más gente porque tienen la esperanza de cambiar la forma de hacer política y están confiando en la nueva estrategia que tiene que dar la inclusión a los jóvenes por eso la ronda es la verdad que no es la verdad es que sí diferente yo ayer leí una columna que decía el caballo que alcanza gana yo no tengo ninguna duda que vamos a obtener el triunfo contundente el próximo 7 de junio te lo digo porque hemos recibido muchas muestras de apoyo y ahora sí que te puedo decir que lo que hemos encuestado nosotros hemos estado en un montón de colonias de mochis en varias sindicaturas de aquí del municipio de Aume hoy le tocó a la San Miguel y lo que estamos haciendo es lo que es visto ahorita estamos llegando caminando tocando puerta por puerta preguntándole a los vecinos poniéndonos asesores escuchando que problemas traen y la verdad la gente está contenta de que estemos haciendo eso que lo estemos visitando de que estemos haciendo compromiso con ellos hay un gran descontento odio porque los candidatos normalmente llegan se aparecen en tiempo de elecciones piden el voto y desaparecen entonces toda la gente el 90% de la gente me ha reclamado eso yo les digo que en el caso muy particularmente mío yo quiero cambiar ese paradigma que se ha hecho en todas las campañas anteriores y por una muy sacia razón yo vivo aquí en Aume vivo en Mochi apenas tengo 30 años no creo que después de esto me vaya a desaparecer del mapa así que pues primero digo si seguimos viviendo en esta tierra pues tengo que seguir saludando a la gente y la única forma de poder hacerlo pues es cumpliendo siendo responsable con las tareas que vamos a asumir y por supuesto asumiendo la responsabilidad del diputado federal que traemos en la institución el próximo final de septiembre en la cámara de diputados y reportándonos con la gente regresando trabajando con ellos y como tú mismo lo decías ahorita nosotros no tenemos ninguna duda que vamos a tener triunfo pero es un triunfo de todos porque la gente se está sumando la gente se siente parte de este gran movimiento el alcalde de Aume representa un verdadero y él lo he dicho yo alertamente un verdadero reloj en el nacional del país si sientes tú que seas el que va a la cabeza de ese reloj en el nacional pues mira a la cabeza del partido aquí en Aume es mi presidente principal y eres el primer ministro de Aume por lo tanto pues si vamos a la cabeza yo creo que el sería la cabeza sin embargo pues él tiene una responsabilidad ahorita al frente del municipio yo soy un militante ya del partido más que ahorita pues tiene la aspiración y la nominación de la candidatura soy respetuoso de la institución del ayuntamiento tú sabes que la ley electoral ahorita es muy marcada en el sentido de que puede ser un funcionario hasta donde pueden participar en políticas entonces en ese sentido yo respeto mucho la investidura del ayuntamiento de Aume por supuesto todos sabemos quienes militamos en el PRI que él es el primer ministro del municipio por representarnos en el ayuntamiento y pues a la cabeza también lleva la gran responsabilidad que es un joven y por supuesto que se está cambiando la forma de ser política desde dentro como dicen porque tú sabes que los jóvenes lo que nos sobra es dinamismo energía ganas de hacer las cosas y eso es lo que caracteriza el PRI y a mucha gente le está gustando se está identificando con este proyecto Claro porque porque acuérdate que el relevo generacional no es nada más meter los jóvenes y sacar a los mayores es un entreveramiento entre experiencia y juventud que nos va a dar la posibilidad de todas las cosas buenas que se han generado con la experiencia meterles el empuje de la juventud y hacer que sucedan las cosas porque lo peor que pasa en política es que todos se quedan buenas ideas y en buenos planos acuérdate que la política tiene que aterrizar los resultados y hacer que las cosas y los beneficios lleguen a lo que exhibe de cada uno de nosotros a nuestros hogares y la única forma de hacerlo es operándolo haciéndolo realidad que no se quede en el discurso como dicen y eso es lo que nos caracteriza la juventud que si ya lo sabemos es que hacemos las cosas a muchos no les gusta porque nos dicen que a lo mejor estamos arreglando dos o tres cosas y eso pues obviamente genera algún descontento pero a la gente le gusta que las cosas sucedan y eso es lo que nos va a caracterizar ¿De cuantos ejes se divide el campo? Hay varias propuestas, es muy amplia la plataforma electoral del partido pero nosotros consideramos totalmente importante el tema del campo porque nuestra situación aquí en Sinaloa nos pide específicamente que le demos la importancia al campo el campo ya no es rentable, el campo no es productivo para quien trabaje en eso, para quien le acuesta la tierra, me pone ahí su dinero, su patrimonio cada día es menos negocio, ser campesino, no nada más en las agricultoras, no en los agricultores, por lo tanto tenemos que enfocarnos mucho a buscar esquemas donde regresen la rentabilidad del campo, o sea que sea negocio para quien trabaje otro asunto muy importante es la cuestión de la educación, tenemos que mejorar la calidad de la educación para el nacimiento y por supuesto para los niños, porque el día de mañana tienen que estar muy bien preparados por una muy sencilla razón, tiene un gran futuro para el sector específicamente aquí en el norte del estado tendremos un desarrollo económico grandísimo con grandes inversiones que ya están trabajando y que se van a aceptar pero necesitamos que los jóvenes estén preparados a la altura de lo que seguirán esas grandes empresas por lo tanto necesitamos brindarle las herramientas a los sistemas de un grupo en el estado, por supuesto el país, para que mejoremos las condiciones otro tema muy importante es el empleo, la generación de oportunidades de trabajo mejores oportunidades para los empresarios, buscar los esquemas de productividad que nos hagan más rentables todos los negocios que tenemos y por último otro tema muy importante es la seguridad yo creo que para poder ser muy importante gozar de un ambiente de seguridad hemos visto la mejoría que se ha visto en los últimos años amigos, ¿cómo les va? Mucho gusto ya está diputado por el PRI, ya sabe está bueno, ahí le encargamos por la familia, ya sabe gente, aquí los días encargamos perfecto, ¿qué onda amigo? ¿cómo está? bien, ya sabe la gente, si lo quieren, la piba, no siempre igualmente, ahí le encargo con la familia, está bueno sale, se te pasa bonito ya sabe, por el PRI, ya sabe ya me perdí en que estaba, güey, por ahí tú, de ser diputado, vas a durar los tres años diputado, o vas a buscar la familia yo quiero ser diputado, quiero legislar en el Congreso para cambiar todas las cosas que están pendientes para aterrizar todos los recursos que faltan porque lleguen, sí, ahí pero el que manda es el de Río si él me permite estar los tres años ahí ahí vamos a estar tú sabes que aquí estamos prestados y pues él es el que decide para dónde vamos ¿qué le espera a OME con Bernardino Antelo? le esperan grandes cambios no nada más con Bernardino Antelo sino con los tres niveles de gobierno yo creo que la política es un instrumento para construir, para generar oportunidades en todos los ámbitos y yo quiero participar en esa política aquí no hay que ser un gran inventor para crear el hilo negro ya existe, los proyectos ya están ahí en la mesa de los que tienen que estar lo único que hay que hacer es jalar esos presupuestos que no se vayan por otros lados que se vengan a Cicloa que se vengan aquí al norte del estado y esa es la tarea cuando hacer una piedra en el zapato tenemos que hacerlo para que se venga porque se vengan porque los proyectos aterrizan y que todos gocemos esos beneficios ¿un mensaje para la raza que se ve en las redes sociales de Bernardino y que los invitan a votar? seguro que sí los invitamos a votar a todos el próximo 7 de junio por la opción del PRI la fórmula ganadora aquí en el municipio de AOME el candidato Bernardino Antelo Esper con la verdad señal tenemos puesto de moda no sé si ya lo he visto por ahí en las redes sociales entonces por ahí vamos a generar varias dinámicas en los próximos días y pues que nos sigan ahí a través de las redes sociales yo creo que es un instrumento muy barato pero que pone al alcance de todos el gran movimiento que estamos encabezando en esta campaña vamos a seguir no le vas a cortar vamos a seguir caminando con Bernardino y ahorita nos despedimos más adelante vamos para que siga saludando vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!